Música Y ahora que no estamos juntos nunca más Cuéntame qué es lo que tengo que esperar Una conquista que no me llega a llorar O bien historias que no quiero recordar Dime qué hago si no te puedo olvidar Pero no quiero verte nunca, nunca, nunca más Sé que soy extraño, siempre soy igual Miente y dime que alguien me soportará Si bien son las cosas que yo hice mal Lo siento que no te tenías que marchar Y ahora que no estamos juntos nunca más Y ahora que no estamos juntos nunca, nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!